Pues aquí estamos, vamos a hacer otro gameplay de estos y vamos a jugar a un juegazo que salió hace poquito Este juego contiene secuencias e imágenes que parten rápidamente, así que niños, tened cuidado Capcom presenta Marvel Comics A ver si averiguáis cuál es, sí señores, Marvel vs Cap con 3, ¿ya tuvieron suficiente con los dos anteriores? Pues ahí está Ryu vs Magneto Pero a todo esto se los folla al Goku Muy guapa la intro Artist converted Dragos Ruido Para este pañato Bueno Dejarlo ahí como este daño Pero esto es lo más gordo al stop No tengo ni potencia de jugar, por cierto. Así que cuando salga, cuestión de combos y tal, será la técnica de darle a todos los botones. Hombre, ese es. Jeje, ¿cómo se llama este? Masacre. Es el amarillo, que clásico de toda la vida. Nos han puesto en una sola vez en todas las películas, eh. Amarillo. Oh, Galactus Marvel vs. Capcom Ultimates 3 Oh, oh, oh Si, es lo que he dicho yo Ahí vamos Tampoco es un juego para que tenga guiones Vamos a ir conmigo ahora Vale Elucidando, su opción Modo sin conexión Pues modo sin conexión Arcade Simple o normal Uh, no sé Medio complicado Normal Rew siempre Oh, Arthur Oh, el Rocket Strike Ah, lo ves No, 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 no Ahora lo ves No, no Oh, vale Ahí está No, no, no No, no, no No, no No, no Y eso es hacer Hadouken Uy, que he cambiado Soy suyo En los combos Y acaban haciendo cosas Es lo que tiene Que estos juegos Realmente al final No saben qué hacer Esto habrá gente que tenga su técnica Pero yo no la veo Vamos, Wolverine Venga ahí 29, que salga el segundo Eh, maté a uno Ahí Or you can Hostia, es muy gay Ah Fácil, ¿no? Veo el nerd He hecho otra vez hago Pues yo le pego, eh No, no No, no En la otra parte... ¡Está listo para la lucha de tu vida! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Oh, ahí! ¡Está listo! ¡Pero ya, pero nosotros llegan! No es que tenga mucha ciencia. Creo que no es para ganar siempre, no sé cambiar. Ah, mira, la cambié. ¡Toma! Llegaste para matarla. ¡Vamos! ¡Esto es el estado de la inteligencia! ¡Está listo para la lucha de tu vida! Vamos a ver esos movimientos de karate, niño. ¿Logando en negro? Ok. Llegaste para braw. ¡Fuerte! Let's fight. ¡Ah! ¡Hostia, qué le he dado! ¡Menudo! Pues no le hice tanto, ¿eh? ¡Hasta aquí más! ¡Venga, otra vez! ¡Ah, que estaba cubierto! ¡Ahí! ¡Ah, que perder al río! ¡Arthur, dale, loco! La mierda de PJ Eres la vergüenza de estos juegos ¡Ahí! ¡Ah, sacan dos! ¡Ah! ¡Level 1! ¡Ah! ¡Yes! ¡Crafo! ¡Later! ¡Yes! ¡Danger! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te cubras! ¡Que no te mato! ¡Ah! ¡No te cubras! ¡Que no te mato! ¡Ah! 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 ¡No te cubras! ¡Venga, paquete! ¡Ah! 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 Lo que hago es muy bonito. Hay que poder ir por arriba. Como estuvo. No. Pero cuando te de apártate. Y ahora porque tengo 2. No me entero de la misma. Juegos artificiales. Tengo que hacer que es un poco la vergüenza. Tiene reglas. ¿Sabes? Loco. Otro. Cifra. Tiene reglas. Tiene reglas pero, por favor. No lo veis en la partida. Cifra, puedes dejar de un poco la de arriba. Tengo la que me despegue. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos... A ver si le doy Pero no me pegué ¡Venga! ¡Toma Ryu! ¡Va! ¡Chupai! ¡Toma! ¡No, no! ¡Vayu no! Oye, puede agarrar a Ryu un poco a japonés ¡Continue! ¡Venga! Ah, que ahora con otros ¡Normal! ¿Quién era simple? ¡A ver que hay 3 ya hay simple! ¿Y quién? ¿No hay quién? ¡Jungi! 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 ¡Deadpool! ¡Tengo que coger a Deadpool! ¡Ah, el motorista fantasma! ¡Jungi! ¡Gas, Waii! ¿Ah! ¡Ah, ellos son los mismos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien la tiré y qué bien la fallé! No se me hace class. ¿He sido yo? No, pero ahora estoy pagando. No se como lo he hecho. Me parece muy cheto el Ghost Rider este. No se como baila. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Ah, que asol yuken. Death pool. Lo que tiene que hacer, yuken. Que bueno. Se está viendo antes como jugamos la pantalla. Toma. Toma. Lle dao. Lle dao. Se ha escupado. Yo creo que esta no tiene Arturo en equipo ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¡Papapapapapam! ¡Aquí! 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 ¡Ah! ¡Aquí! ¡Hostia! ¡Contenada! ¡Ahí! ¡Cuidado, ¿eh? ¡Ahí ha chupado! ¡Ahí ha chupado! No se lo hago yo, que se sale todo esto. Se lo hago media luna y disparo, media luna y disparo. Y salen cosas como esta. Ay, maravilloso. Vamos a chupar, maravilloso. Ay, maravilloso. ¿Qué más combo? Ay. Ay. Es mejor como bailar. Ay. 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 pero no te cubras no te bye Ay, se estormenta. Ahí. ¿Dónde vas? Pense acá. Espera, no. Nooo. Dar débil no. Dar débil no. Dar débil no. Venga, vuela. Toma. Ahí. No, 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 cabezón, no. No, 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 no. Mira qué hostia. Creo que hay mucho que matar ahí, eh. Ahí. Puto cabezón. Puto en gano. ¡Pas puto! No vale. Me vale pegando. Toma hambre. Está en la cabeza que está estudiando. ¡Oh! ¡Ah! 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 Continua. 9, 8, 7, 7, 0! ¡Ok! ¡¿Es eso?! ¡Todo! ¡No quieres dejar cosas como esto, ¿de acuerdo? Es que estos juegos cuando me maten ya una vez ya no juego más. ¡Tan tan 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 tan! venga hasta luego ¿Vale? 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 ¿Vale?